¿Qué pasa con la formación, para luego darle la palabra a Pío, que van a recibir? O sea, el gobierno ha dicho que van a recibir una serie de beneficios de capacitación, el tema de beca 18, una serie de cosas, creo que es interesante tomarlas en cuenta, pero ¿en qué consiste la formación que van a recibir? Primeros auxilios, donde ya le comenzamos a brindar conocimientos para que incremente sus valores, una serie de especialidades que le va a permitir formarse como soldado. Al término de estas 10 semanas ya comienza la fase de especialización, me refiero que tenemos unidades de infantería, caballería, artillería, ingeniería, entonces ya pasarían a esas unidades. Y se les asigna en función de sus propias capacidades. En función de sus propias capacidades, habilidades, sobre todo las habilidades que pueden... De repente hay un muchacho que no es muy bueno físicamente, pero es muy capo a nivel tecnológico, por ejemplo, y de repente se le puede aprovechar para otro tiempo de cosas. Tecnológico, actividades administrativas. Y finalmente en el último semestre, donde se les brinda una capacitación técnico-laboral. Perfecto. Y ahí es donde yo quiero llegar a donde Pío, que... Pío, como estás, tú pasaste una experiencia de servicio al ejército peruano, y el ejército te capacitó, te formó, y luego has podido dedicarte a un negocio. Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vengo aquí en representación de los dos millones de licenciados que hay en el Perú. Y vengo también a decir, a desmitificar un poco que la carrera o el servicio militar es inhumano. Efectivamente, yo tuve la suerte de, ante la incertidumbre que tiene todo joven, servir a la patria, fui voluntario, y recibí un curso de panificación. Aparte, estuve recibiendo instrucciones de la Escuela de Paracaidistas, el año 77. Y ahí tuve contacto con la panadería y de ahí nació el amor por la panadería. Y hoy represento a los 18 mil panaderos que hay en el Perú. Soy el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería. Qué bueno. Y dime, ¿cómo fue tu capacitación mientras servías? O sea, ¿cómo se daba? ¿Te dedicabas íntegramente a eso? ¿O también hacías otro tipo de actividades militares? ¿Cómo era para que tomara...? En la primera etapa, como cualquier soldado. Recibe su etapa de los tres meses, era antes, que no salíamos a la calle y recibíamos todo el adoctrinamiento y la disciplina. Disciplina que hasta ahora me queda. Disciplina que ha sido fundamental en mi vida para poder cumplir... Para el éxito de tu negocio. Para poder cumplir con los objetivos que me he trazado. Como en muchas cosas en la vida, si no hay disciplina, no se lo dan las cosas. Y finalmente los valores que me he incultado por defender a mi patria. Que también muchos licenciados, en la mayoría de los licenciados, queda grabado hasta el último día de su vida. Bueno, General, casos como el epío de gente que, digamos, ha recibido capacitación, formación, digamos, un oficio dentro del Ejército. ¿Ha tenido algún tipo de éxito en la vida de los negocios, en su vida ya personal posterior? Y sobre todo, ¿en qué tipo de actividades? Que nos gustaría saber. Bueno, hay una serie de actividades y de personas que han tenido bastante éxito una vez que ha acumulado su servicio. Es el caso de Pío, que nos acompaña. Pero yo más bien quisiera enfocar tu pregunta en el caso de los beneficios que le estamos brindando actualmente. Uno de los más saltantes, diría yo, es el convenio de beca 18, que nos están brindando mil plazas por año. De tal manera que nuestros licenciados van a tener la oportunidad de seguir una carrera, carrera técnica o profesional, totalmente gratis. Hemos firmado también un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, nuestros licenciados realizan un curso una vez que terminan su servicio y ya comienzan a trabajar como agentes penitenciarios. Tenemos convenios con el Ministerio de Vivienda. Realmente es una gama de beneficios que le estamos brindando actualmente a este joven que sirve, de tal manera que tenga un futuro logrado o asegurado hacia adelante. Sí, quiero agregarte también que nosotros los licenciados en realidad no pedimos que nos den muchas facilidades. Al contrario, creo que va a estar la oportunidad de vestir uniforme y estar listo para defender al país. Tal es así que los licenciados de las fuerzas especiales, todos los domingos a las 7 de la mañana, y llamo a un llamamiento a todos los licenciados para que se acerquen a la primera brigada de las fuerzas especiales en Las Palmas, Surco, a las 7 de la mañana, donde seguimos haciendo ejercicios, los mismos ejercicios que hacíamos cuando éramos soldados. Carreritas, carreritas, así es, lo hacemos con nuestro propio peculio.